Bueno, estamos con Marisa de la Magiora. Marisa, después de un sábado realmente muy lindo, para recordar. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar. Sí, la verdad que fue muy lindo la actividad que llevamos adelante el día sábado. Estuvimos en el Club de Bochas Don Orlando, destinándole, festejando así con un té, con una tarde de té, a todas las mamás, porque ya el fin de semana que viene festejamos el Día de la Madre, y a las mamás tejedoras, y a las mamás que comparten con nosotras diferentes actividades, porque no solamente estuvieron las tejedoras presentes, sino otras mujeres de grupos solidarios de Arroyo Seco y de la zona, así que fue una tarde muy linda. Para compartir y también para seguir motivando a todo esto que ustedes hacen. Sí, sí, seguro, esa era la idea. Bueno, primero era agasajar, entregar algunos presentes, y también contarle un poco a la gente que vino, porque siempre se va sumando gente que por ahí todavía no participa, pero que tiene esa curiosidad, conocer un poco qué es lo que llevamos adelante. Y bueno, mucha gente que también de ahí, del club, se acercó para ver, gente que se asoció, que eso fue también la idea, poder contar sobre esta asociación civil, que ya va a ser tres años que somos asociación civil. Y bueno, la invitamos a... Hay gente que todavía no lo sabe. Hay mucha gente que no lo sabe, y que es bueno, siempre que puedo lo voy recordando, invitando a la gente que se interese y que colabore. La cuota es mínima, nuestro trabajo es sin fines de lucro, y es mucho lo que hacemos anualmente. Entonces, el otro día, hablando con alguien también que nos hizo una notita, mi compañera Marcela decía, ¿por qué lo hacemos? ¿Y por qué bueno? Decía ella, porque a nosotras nos llena el beso, el abrazo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que al mayorista, cuando nos venden, no le gustan los besos y los abrazos. Nosotras necesitamos, por más que a nosotras nos llena, uno lo hace por eso, por todo lo que nos da espiritualmente este trabajo voluntario, este trabajo social que hacemos, necesitamos, siempre se necesita dinero. No es lo más importante, pero siempre necesitamos, la colaboración de los socios es mínima, y para nosotras suma un montón. Y también es una forma de mantener viva a la asociación civil, contar con socios. Necesitamos sí o sí tener socios. Así que, qué bueno, asociamos más de 12, 15 personas el sábado, que para nosotras en una semana es mucho. Así que, muy lindo, muy lindo y muy gratificante. Por eso, porque se acercó gente que no conocía, le dio curiosidad, y bueno, se asoció y se interesó en lo que estamos haciendo. Por eso también a veces es bueno que una vez se haga en talleres, que otra vez se haga en el centro, que otra vez se haga... En este caso, bueno, fueron a don Orlando. Es como que también, más allá de la gente que los conoce, se acerca alguien del barrio, alguien ha llegado a la institución donde ustedes están en ese momento. Siempre suma. Claro, claro que sí, siempre es bueno. Bueno, nosotras los lugares donde realizamos las actividades son lugares que nos ofrecen de manera voluntaria y gratuita. Por eso agradecemos siempre, en este caso, al Club Don Orlando, a Julián Cardo, el presidente de la institución, que nos abrió las puertas del lugar. Y bueno, eso hace que mucha gente también se haya acercado, porque nos vio, están las banderas, entonces siempre el vecino está ahí, el que está pendiente, se acerca a ver qué pasa. Y bueno, sí, siempre cambiamos. El año pasado lo hicimos del otro lado de la vía, o no, este año nos vinimos para acá. Es abarcativo a toda la ciudad. Claro. Y a gente que quiere asociarse, ¿cómo hace y cuánto le cuesta? Bueno, nosotros tenemos una cuota mensual de 400 pesos, que no es nada. La mayoría paga todo el año, que son 4.800 pesos al año, que también no es nada. Lo pueden hacer acercándose acá, o hablando con cualquiera de las chicas, o dejándonos un mensajito y las visitamos, que es lo que estamos haciendo. Al que nos escribe, al que nos habla, lo vamos a visitar, le contamos un poquito y ya los asociamos y le cobramos la cuota. Que se puede hacer en efectivo o por transferencia bancaria, que ahora en este momento mucha gente se maneja con la transferencia, es más práctico, así que bueno. Bien. Felicitarlas una vez más. Bueno, muchísimas gracias. Nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram, como Solidarte Reinas Tejedoras. Te puedo dejar un número de teléfono, que es mi teléfono, 341-6940-374. Y ya que estamos, aprovecho y las voy a invitar a todo el que se quiera acercar, el día 14 de noviembre, vamos a estar con la muestra anual de trabajo. Este año vamos a tener un bufet para poder recaudar, que siempre es necesario recaudar y como estamos con esta situación más todavía, para poder trabajar sin cortar la entrega de frazadas y de ajuares el año que viene, así que por eso lo vamos a hacer así con un bufet. Vamos a estar en el salón del Sindicato de Trabajadores Municipales, que también agradezco la voluntad de ofrecernos, nos dieron elegir la fecha, toda la voluntad, sí, súper amable, así que también agradecidos. Vamos a estar ahí a partir de las 20 horas, no se suspende por lluvia, así que 14 de noviembre nos encuentran ahí.